familia desde hace días a través de nuestras redes sociales hemos estado tratando de ayudar a una pequeña niña cuya casa fue afectada el pasado 29 de enero tras el paso de un intenso y devastador tornado por la habana cuba la pequeña bebé tras severos golpes al desplomarse el techo de la vivienda en estos momentos se encuentra estable y en el día de hoy recibió la visita de jaco forever bueno ah 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 aquí 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 me tengo que ir a cabeza La niña se dio golpe de la cabeza De hecho yo no sé ni cómo yo pude salir Con mis tres niñas ¿Quiere decir que el único techo que yo fue este? No, ahí no quedó nada, eso lo pusimos supuestamente Porque en un momento no tenía dónde estar Y tuve que estar aquí así Hasta que la muchacha allí me recogió Y me dijo hasta que te necesitan tus problemas Para que te quedes aquí conmigo Para hacer para que vean Jacob se había comunicado con nosotros Y prometió viajar a Cuba Y entregar suministros de primera necesidad a la familia También queríamos extender el agradecimiento A Dilianne Ladura Esposa del cantante Porque aunque no pudo viajar a La Habana Señores, estuvo bien pendiente al caso Y ayudó en la recolección de todos los recursos ¡Suscríbete al canal!